¡Patrulla canina al rescate! Elige un lugar al que ir. ¡Allá vamos! Elige un cachorro. ¡Hola! ¡Qué bueno que volviste! ¡Es un nuevo día en la Bahía Aventura! ¡Chase! ¿A dónde quieres ir? ¡Vamos! ¡Dino Chase! Te damos la bienvenida a la montaña con cascadas, donde puedes volar con los pterodáctilos. También vamos a tener que ayudarlos a alimentarse. Además, puedes pintar rocas gigantes y hacer carreras hasta la cima de la montaña. ¡Dino Rocky! ¡Maravilloso! ¡Vamos! ¡Vamos! Eres el cachorro más veloz de la ciudad. Conduce por estos paneles para ir más rápido. Ups, brea pegajosa. Lávala antes de que deje manchas. De acuerdo, recorre el volcán para recoger cristales. Puedes romper las rocas para encontrar más. ¡Vamos! ¡Bien hecho! Terminaste a tiempo y encontraste un tesoro. ¡Conseguiste dos estrellas! ¡Sigue así, cachorro! Faltan pocos chuches para que consigas tu premio. ¡Ahí está! ¡Asombroso! ¡Dino Marshall! Esas rocas están bloqueando el camino, pero sabemos cómo deshacernos de ellas. Tócalas para activar tu lanzador. Dino Sky y Dino Rubble están listos para unirse a ti en una emocionante aventura en la montaña con cascadas. Vienen con nuevos atuendos y dinomóviles. Alimenta a los pterodáctilos y móntalos en un pa... ¡Dino Chase! ¡Dino Chase! Ya que lo haces! ¡Aplausos! ¡Vancha de luzaras�� Nepal! ¡Vancha de luzbrasbas аб gordas ¡Vancha de luz! Gracias por ver el video. Mientras más cachorros agregues, elige a quién quieres visitar. ¡Entramos en acción! ¡Chase! ¡Es una llave roja! ¡Úsala para abrir el cofre rojo! ¡Sí! ¡Estos son los que necesitamos! ¡Es una caja de regalo! ¡Es una super chuche! ¡Wow! ¡Toca para comértela! ¡Cuando un cachorro come un super chuche puede ir muy rápido! ¡Vamos! 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 ¡Rocky! ¡Vaya! ¡Ha ocurrido un desastre en la torre de agua! ¡Pero no es algo de lo que no se puede encargar Rocky! ¡Espectacular! ¡El tobogán de agua gigante ya está abierto! ¡Miren! ¡El carrusel está andando mal! ¡Necesitamos que Rocky lo arregle! ¡Sorprendente! ¡Sorprendente! ¡Pulpo parece estar muy feliz! ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! ¡Es la granjera Yumi! ¡Elige un lugar al que ir! ¡Vamos! ¡Dino Rocky! ¡Oh no! ¡Se cayó el puente! ¡Tendremos que repararlo! Busca tablones de madera y tráelos aquí. De acuerdo, recorre el volcán para recoger cristales. Puedes romper las rocas para encontrar más. ¡Vamos! ¡Bien hecho! Terminaste a tiempo y encontraste un tesoro. ¡Conseguiste dos estrellas! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!